Bien amigos, el día de hoy yo he preparado un cocido sabroso. Aquí está el platillo servido. Este es acompañado de todo, esto es para una sola persona esto. Esto es para una sola persona esto. Es para que arranquen pedacitos y acá tengo el otro blanco. Pero esto, esto es para una sola persona, para que coma y que le coma de aquí, le coma de acá, le coma de allá. Pero que le coma, chico. Acá tengo, no, 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 déjalo ahí, déjalo ahí, por favor, déjalo ahorita allí. Ya, porque se puede caer. Acá tengo la olla, miren, aquí se está cocinando todavía. Ay, mi teléfono. Estamos terminando de cocinarlo. Aquí está la sopita. Aquí me estoy preparando un tececito de los pelitos del elote. Ay, me está bien caliente. Y pues aquí están parte de las cosas que le he sacado. Es divertido. Me gusta cocinar. Laborioso. Pero la verdad me gusta saber el sabor, o sea, el sazón. Que te dé el sabor, el sazón, la comida, que sepa rico. No, no más es echarle los ingredientes. No, mi amigo. Hay personas que te dicen, ah, para hacer un cocido lleva muchos ingredientes. Pues sí, pero. Pues no, no más son los ingredientes que te dé el sabor. Yo empiezo desde que pongo el agua. Perdón. Un teléfono. Un teléfono. ¿Qué?